¿Qué no es este, el hijo del carpintero? ¿Qué no conocemos a sus parientes? Y desconfiaban de él. ¿Por qué desconfiaban? Porque lo veían como uno más. Este no puede venir a enseñarnos, este no puede venir a decirnos lo que estamos haciendo bien o mal, porque es igual que nosotros. ¿Qué equivocados estaban? Porque detrás de ese hombre verdadero está también Dios verdadero. No juzguemos las cosas de Dios desde una perspectiva puramente horizontal. Aprendamos a verlo también verticalmente para poder juzgar correctamente. Dios quiere que recibamos su gracia, pero para eso tenemos que abrirle nuestro corazón a todo el poder que tiene la fe, una fe que mueve montañas. Soy el Paradolfo, recién por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.